Hola, muy buenos días a los apoderados del primero básico A, B y C. Soy la profesora Daniela Segovia y el día de hoy les traigo este video que estaba pendiente para enseñarles el proceso de lectura y escritura de los estudiantes que vamos a realizar este año con mucho esfuerzo y en conjunto. Para empezar, les voy a mostrar el orden del cuaderno rojo, según la comunicación que yo les envío. El primer paso es esta guía, que en este momento se encuentra duplicada, pero ustedes van a considerar solamente una sola parte, que es la palabra del día. Con esta se empieza a trabajar la consonante en estudio. En el caso de los primeros básicos en este momento, partimos con la letra L. Por tanto, se trabaja todo en clases. Yo les entrego esta guía y acá los niños cómo leen la palabra y luego cómo las vamos a escribir con letra pulsiva. Después que ellos escriben, dibujan lo que acaban de leer. Luego, en conjunto, contamos cuántas letras tiene la palabra Lila y la vamos a pintar. En este caso, Lila tiene cuatro letras. N, I, N, A. Por tanto, voy a pintar cuatro circulitos. Y aquí abajo dice, pinta tantos círculos como sílabas tenga la palabra. En este caso, Lila tiene dos sílabas. L, I, L, A. Por tanto, voy a pintar dos círculos. Y finalmente, en el número cinco dice, dibuja y pinta tres objetos que comiencen con la misma letra. En este caso, con la letra L. Ya, ahí pueden dibujar limón, lupa, luna, todo lo que hemos visto en clases. Ya, vamos a continuar ahora con la hoja número uno, que es la presentación de la letra. Si se fijan, acá aparece un ojito y un lápiz. Un ojo es como yo voy a identificar esa letra en los textos escritos auténticos. En las revistas, en los textos, en los envases, en el diario, en todos lugares. Y el lápiz me indica que es la letra que vamos a aprender a escribir, que es la cursiva. ¿Ya? Como la conocen también como letra ligada o la letra tomadita, ¿cierto? Que va entre una consonante y vocal. Si se fijan, acá yo, la tía asistente, perdón, les marca la letra mayúscula y la minúscula. Acá tienen que repetir cuatro veces hacia el lado. Entonces, ustedes van a ver solamente la presentación y nosotros marcamos. Uno, dos, tres y cuatro. Les recomiendo que primero la practicamos con lápiz de mina. Y cuando ya veo que al estudiante le sale bien, voy a cambiar al lápiz rojo y lo voy a remarcar sobre. ¿Ya? Y así me aseguro de que me salió bien. Lo mismo voy a hacer acá con la minúscula. En este caso es con lápiz de mina y repito cuatro veces. Una, dos, tres y cuatro. Esa es la hoja uno. Todo esto se hace en clases. ¿Qué vamos a hacer en la hoja número dos? Aquí me faltó escribir que las tías solamente van a escribir la palabra tarea dos. ¿Qué tengo que hacer en esta hoja? Ustedes la van a ver en blanco. ¿Por qué? Porque la instrucción va a aparecer en el comunicado que se le entregó. Esto se hace en la casa. Van a pegar recortes, objetos, palabras o dibujos que empiecen con la letra en estudio. En este caso con la letra L. Si no puedo recortar, no importa. Puedo dibujar o escribir palabras. Luego vamos a pasar a la hoja número tres. Esta huincha se entrega en la clase. ¿Y qué tenemos que hacer acá? El alumno transcribe de imprenta a cursiva dos veces hacia el lado. Nosotros lo que hacemos en clase es marcar con rojo todas las mayúsculas para poder identificarlas de la minúscula. Y una vez que la tengo identificada, empiezo a transcribir hacia el lado. Voy a hacer solamente como referencia la primera sílaba. ¿Ya? Y luego voy a cambiar al lápiz mil. ¡Oh! Me quedo ahí descalificada. ¿Ya? Pero aquí se transcribe dos veces hacia el lado y la huincha sale acá desde la sala. Ya, vamos a avanzar entonces a la hoja que continúa, que tiene que ver con la sílaba inicial. ¿Qué tengo que hacer acá? En este momento yo la tengo triplicada porque así es como yo la mando a fotocopiar. Pero se van a fijar solamente en una imagen. Acá se entrega en la sala de clases y nosotros completamos con la sílaba inicial que falta. Por ejemplo, si yo les digo, ¿este animal cuál es? León, ¿cierto? ¿Con qué sílaba empieza león? Ustedes me van a decir con la sílaba le. Entonces el estudiante escribe la sílaba le. Lo mismo con lana, loro, lápiz, limón y luna. ¿Ya? Esta sería la hoja número cuatro. Ahora vamos a continuar con la hoja número cinco. Esta es la parte de la decodificación de la palabra clave. Si se fijan, la palabra clave se encuentra en la presentación de la letra L. Y esta parte es súper importante porque se trabaja en clases. Nosotros lo entregamos de una forma larga, ¿ya? Y esto se reporta y se pega de la forma que está acá. Acá para explicarles, la palabra se encuentra completa. Lupa. Después les explicamos que las palabras están compuestas por sílabas. En este caso la sílaba lu y la sílaba fa. También acá entendemos que para formar una sílaba tenemos las consonantes l, u. Y para formar la sílaba pa, pu, a. Entonces aquí vuelvo al inicio. Si yo junto la l con la u, formo la sílaba lu. Lo mismo que con la u y la a, formo la sílaba pa. Entonces el niño para poder llegar a la palabra completa, va a contar en la mente las dos sílabas y va a leer en una sola palabra lupa. ¿Ya? Esto en clase lo vamos haciendo con aplausos, hacemos distintos tipos de voces y lo hacemos más dinámico, ¿ya? Y luego ellos reciben la huincha, la recortan y la pegan. Palabra, sílaba y letra. Esta es la hoja 5. Luego, en la hoja número 6, pasamos ya a leer y a escribir palabras completas. Entonces, acá lo primero que tenemos que hacer es identificar qué palabras empiezan con mayúscula. En este caso tenemos Lalo, Lela, Lila y Lola. Significa que esas palabras yo voy a escribir con mayúscula y el resto con minúscula. ¿Cuántas veces las voy a escribir hacia el lado? Dos veces. Voy a partir con el ejemplo de A, Lá. Me salto aquí tres cuadraditos o tres deditos y luego lo escribo A. Es súper importante también recalcarles, que aquí no lo puse, que todos los cuadernos tienen una línea bonja. Y eso me indica que no puedo escribir más allá de esa línea. También recordar que los niños están en su primera letra, por tanto, los espacios van a estar fuera, digamos, de lo que uno espera. Van a encontrar letras de tres cuadraditos, unas letras que son muy largas y que les va a alcanzar con suerte una sola vez, ¿ya? Yo les pido paciencia, de a poco vamos a ir trabajando para ir disminuyendo el tamaño. Esto es un proceso, estamos recién en, a principio de mayo, por tanto, tenemos todo este año para trabajar. Voy a hacerle un ejemplo de las palabras con mayúscula. En este caso, voy a partir con rojo y voy a escribir Lalo. Si usted ve que su hijo ya tiene dominio y puede hacer la mayúscula sin hacerla con lápiz minal, la puede hacer directamente con el lápiz rojo. No hay problema. Y esta sería, entonces, la hoja número seis. Y todo este material se entrega en la clase. En el caso de que tocar el timbre no alcanzáramos a terminar una actividad, el estudiante va a decir, colóquenle una debe tarea. La profesora por lo general les dice, colóquenle cada uno en su cuaderno. Si esto no va, significa que lo voy a terminar en la próxima clase. Vamos a la hoja número siete. Acá yo les voy a dar la huincha con las imágenes. Si se fijan, estas son palabras que ya trabajaron en la huincha anterior. Entonces, ahora yo les pido que escriban el nombre de cada imagen. ¿Cómo se llama esa imagen? A. Entonces, voy a escribir dos veces la palabra A. Lo mismo voy a hacer con hola. Acá sería Lela. Aquí puede ser Lola o Lulú, porque es un nombre de una niña. Y acá, Leo. O también Leo. Las dos se consideran buenas. Y repito, si no se termina en la clase, va a la tarea. Si no está, no se hace. Y por último, que es la hoja número ocho, esta es la lectura final, donde ya los estudiantes son capaces de leer este texto solito. Acá se le entrega esta lectura a cada uno y ellos deben tener en su estuche un destacado. Yo voy a marcar el mío aquí en la pizarra. ¿Y qué van a hacer? Van a destacar las palabras que empiecen con la L. Por ejemplo, aquí dice Leo, voy a hacerlo un poquito más bien, y lo destaco. Porque tiene que ser destacado para que puedan ver el texto que está debajo. Por lo general, se va a pintar al principio casi todo el texto. ¿Ya? Entonces, esto se va a trabajar en la clase. Luego se va a hacer a los niños una lectura compartida, en voz alta, grupal, individual, ¿cierto? Por lo general, ahí me tomaré unos cuarenta minutos en practicarla con todos juntos. Y luego tienen que dibujar lo que comprendieron. Puede ser a Lalo y Lola leyendo un libro, porque dicen que leen y leen. Sabemos que Lalo y Lola son dos personas. Entonces, ahí ellos dibujan lo que comprendieron. Si se fijan, lo que yo les acabo de explicar es exactamente lo mismo que yo les envié a casa y del cual ustedes tenían que firmar. Aquí en este momento no me aparece, pero la mayoría me lo trajo firmado, como también hay algunos apoderados, que todavía les falta revisar. Les explico qué pasa en la presentación de la boca. Hoja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ya? Esto va a ser sistemáticamente para las próximas letras que vienen. Siempre nos va a costar al principio la primera porque hay desconocimiento, hay un poco de temor a equivocarse y no importa. Para eso está la goma para borrarlo y volver a intentar. Ya, otro ítem que también les quiero explicar es la evaluación de la fluidez lectora. Esta pauta yo se la envié a modo de ejemplo para que ustedes conozcan el instrumento de evaluación. Si se fijan, yo necesito evaluar la fluidez con que el estudiante está leyendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir la fluidez? Si se fijan, aquí les doy unos puntajes y les explico. ¿Cuándo un niño tiene una lectura fluida? Cuando él es capaz de leer, ¿cierto? En forma continua, ¿ya? En este caso, AMA. ¿Ya? Ahí el niño está leyendo continuo, en un solo tiempo y en un ritmo. ¿Cuándo un niño está leyendo con una lectura silábica? Cuando el niño lee las palabras sílaba a sílaba. Por ejemplo, me dijera AMA. Eso es una lectura silábica. ¿Ya? ¿Cuándo el niño va a tener un puntaje? Cuando hace la lectura por el sonido de cada letra. Que él me diga AMA. ¿Ya? Entonces, ¿qué queremos llegar nosotros a esto? Que el niño sea capaz de tener una lectura fluida. Por eso es que realizamos el proceso de la decodificación de la palabra. Entonces, la idea es ir avanzando. Si se fijan... Acá lo tengo. Esta es la hoja con la que el estudiante se enfrenta. Él va a recibir un listado de palabras con la letra más grande. Entonces, él puede ir indicando la palabra. ¿Cierto? Yo le aconsejo que para que se le ole la fluidez es que el niño... Aquí yo no estoy tomando el tiempo. No estoy tomando velocidad. Sino que estoy tomando la fluidez con que él esté leyendo. En este caso, él puede primero en la mente decodificar las palabras que tengo. Y una vez que él ya diga... Ah, tengo la palabra AMA. AMA. Me la dice en un solo tiempo AMA. Lo mismo acá con... AMA. Lo leo primero acá. Cuando yo ya fui capaz de unir las dos sílabas, la leo en un solo tiempo. AMA. Lo mismo con... MEGO. LOMA. MUELA. AMA. Lo mismo con... ¿Ya? Entonces, al principio, ustedes van a recibir la fluidez de las vocales. Que esa no la he entregado aún porque he tenido mucha ausencia a clases. Pero ya he estado colocándome al día y esta semana se va. Por tanto, ¿qué esperamos? Que el estudiante pueda leer de forma fluida las palabras. No importa cuánto tiempo se demore, sino que con la fluidez con que yo estoy leyendo. Y me faltó aquí explicar cuando el niño tiene cero puntos es cuando él no puede leer o no es capaz de reconocer ningún sonido de esa palabra. ¿Ya? De esta forma, espero poder acompañarlos y ayudarlos en este proceso. Recordar que después de cada letra, siempre viene un dictado y viene una lectura. ¿Cuáles son las palabras que tengo que estudiar? Las que vimos anteriormente acá en la huincha. Estas son las palabras que yo voy a practicar en dictado. Y también vamos a partir de lo más simple. Le voy a dictar sílabas aisladas y luego palabras. Con una práctica diaria, revisando los cuadernos rojos todos los días, practicando palabras y leyendo, esto se nos va a hacer mucho más fácil. Así que cualquier duda deben escribirme a mi correo institucional de segovia.marieinmaculada.cl Muchas gracias, que estén muy bien.